Salud, dale un trago a lo que sigue, de la autoría del señor Junián Garza Redondo, se llama, que no, que no se apague la lumbre. Quiero tomar el rastro, quédate con unas trazotas, pero no va a olvidar. La pequeña, mi hijita, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esa pena, que es todo lo que me queda, de nuevo, sobre esos sueños. Lo que me reza de vida, quiero llevar esa pena, quiero llorar por su amor.